Un gusto saludarlos desde una nueva experiencia Maxwell y el día de hoy me encuentro en Marengo donde nos van a revelar la exclusiva del secreto de su plato estrella, el salmón al cedro. Hola, ¿cómo están? Soy Benjamín, soy el chef de Marengo. Hoy vamos a hacer un plato totalmente significativo y es un plato que representa al 100% Marengo. Es el salmón al cedro, es un plato que es preferido por muchos y que ahora lo tenemos para servicio a domicilio. Obviamente tenemos que tener nuestra parrilla ya lista con la brasa. Es importante que no cocinemos con fuego, eso es elemental cuando vamos a cocinar la parrilla. El salmón lo vamos a mandar para acá al alto vacío, como lo ven acá. Es importante que vamos a marinar con un aceite, esto lo enviamos, es un aceite de humo. Esto va a ayudar a que todo se pega, que las especies, la sal y demás estén adheridos al salmón. Un poquito de las cenizas de chiles, esta es una ceniza ya preparada, esto le va a dar mucho color, mucho sabor también a tostado o humado al salmón. Y de este lado tenemos un pesto, este es un pesto que preparamos a base de jalapeño, cilantro y algunas otras verduras, que esto también va en el kit que enviamos para casa. Acá es importante que ubiquemos el fuego más intenso y que lo cocinemos del otro lado, eso se llama cocinar fuego indirecto. Y ahora uno de los secretos que tiene este platillo es que vamos a utilizar unos trocitos de madera, pueden ser madera de cedro, lo vamos a poner directo en donde está la brasa para que genere este humo, y este humo es el que va a tener el sabor a nuestro salmón. Aquí vamos a cerrar el asador, para que todo este humo se quede y se impregne en el salmón. Aquí mantenemos la misma calidad. Hemos hecho precios un poco más accesibles por toda esta situación, pero la calidad es exactamente la misma, es carne importada, carne de primera calidad, son cortes que están cortados al día prácticamente, conforme vamos vendiéndolos los vamos cortando, así es que es carne totalmente fresca, eso es algo que tenemos que destacar, que hoy en día no cualquiera ofrece. Bueno, aquí el proceso del salmón ya va prácticamente a la mitad de cocción, recordemos que el salmón nunca va bien cocido, siempre debemos dejarlo arriba de medio, en donde el punto del salmón sea mucho más jugoso. Después de unos 15 minutos aproximadamente, vamos a destapar, y ahí es donde queda el salmón. Le damos una costra que es muy atractiva, y que tiene todo el sabor y todo el jugo del pescado, y bueno, ahora ya lo vamos a servir. Debemos obtener un pescado que sea jugoso, que tenga toda esta costra y todo el sabor ahumado. Es bien importante que lo acompañen con un limón, o con algo acidito, una ensalada, una vinagreta, esto va a contrarrestar y va a acompañar muy bien el sabor ahumado de mi paladar. El chef de Jamin ya nos reveló este secreto del platillo estrella de Marengo. Tienen de dos opciones, ya sea una que Marengo les envíe su platillo ya preparado, o que ustedes puedan recibir estos aceites, estas especias, para poderlo preparar ustedes mismos en casa. Mandamos todo el kit para que puedas tener este mismo instructivo en casa, y pues nada, a divertirse. A divertirse y a pasar un excelente momento en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!